La Catrina, creación del Hidrocálido Posada, en Madre se convirtió. Un día Gaby Fer a Danza con Bebé la invitó a bailar y desde el Descubre en el Imasivo va a participar. En honor a Posada y a la Catrina, esto es Porteo Aguascalientes y Danza con Bebé. ¡Chicas, espérenme! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.